Tenemos la presencia de este individuo Para hacerla pronto señores Agárrense muchachos porque Se acerca, se acerca, un caballero se acerca Un personaje que viene con todo Y vamonos muchachos porque viene el siguiente turito Y vamonos recio banda Y soltamos sabroso este turito ¡No se apresa! 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 ¡Y ahora quedaron los aplausos! ¡No se apresa! 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 Torito Como si de veras Como si de veras trajera Cuetón eso Tiene pero Señoras y señores Vamos con el siguiente Torito Entonces Ahí está el chamaco Este chamaco es de aquí también De Playa Chica Agárrate muchacho Porque ya viene Viene lo bonito Viene todo lo bueno Y aquí está señores El siguiente Torito Para que tú lo disfrutes Junto, junto, junto Junto con el mayordomo Junto con el amigo Claudio Que ahí lo tiene Ya lo enciende Apenas agarra luz Apenas agarra Agarra, agarra Y hace rajo Como que no quiere el Torito este A ver muchacho Venga el aplauso Ya se cansaron Ya se cansaron A ver Hagan una bulla Chiquitibú De la dimamá No verdad No pues no No cabrón Porque el Torito no quiere encenderse Miren Es que se está moviendo Creo que tiene comezón No sé qué le pasa a este muchacho Raúl Apóyalo ahí Métale un dedazo ahí Le dijimos algo Ya se acomodó Ya no se movió Queríamos Queríamos que Quería que le dijéramos algo ahí Nombre Si no sirve el encendedor Mejor agarren Una leña ahí Saludos para el Canal 5 Aprovechamos el espacio Aprovechamos el espacio ¡Venga el pulito! ¡Venga el beca! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nosotros. Nosotros...